Y por su lado, la directora del hospital pediátrico, Dr. Hugo Mendoza, informó que el tratamiento de la enfermedad Zika, cuyo virus es transmitido por un mosquito que también transmite el dengue, es igual que el de las enfermedades febriles. La doctora Noldis Nautzubervi afirmó que el que dirige el hospital está totalmente preparado para enfrentar la enfermedad y además recomendó actuar con prevención para evitar la propagación de este virus, el cual ya fue detectado en Brasil y Chile. ¿Cuáles son las medidas preventivas y lo que la OPS y lo que el Ministerio de Salud aconseja? Y es a eliminar los focos que ayudan a propagar la aparición de los mosquitos, o sea, evitar el acúmulo de aguas, untarle cloro a los tanques o a los reservorios de agua que tengamos en nuestros hogares. Y en los casos de que se haya contagiado algún miembro de la familia, pues usar en esos cinco a seis días mosquiteros para prevenir que el mosquito pueda infectarse, o sea, picar a la persona que está infectada y propagar la enfermedad. Las declaraciones fueron ofrecidas en una rueda de prensa donde se dio apertura a un campamento de verano para jóvenes estudiantes del municipio de Santo Domingo Este.